Chiqueta me guay, que de carrera eres la más, pero hay culpa te guay. Del cielo bajó un pintor para pintar tu figura, pero no encontró color para tanta hermosura. Qué pobre es el labrador que no puede labrar el trigo, pero más pobre soy yo si no puedo estar contigo. Me gustas tanto, me gustas tanto, que no me importa enredarme con las redes de tu encanto. Si tus labios fueran enchufe y los míos de interruptor, tendría el pelo electrizado y encendido el corazón. Con permiso, escucha, escucha, ven aquí. Quisiera ser mariposa para volar hacia ti. Y decirte, niña hermosa, que estoy muriendo por ti. Del cielo bajó un pintor para pintar tu figura, pero no encontró color para tanta hermosura. Si el amor fuera un crimen, llamar un contrabando, llamen a la policía que me estoy enamorando. Y es que esta enfermo de amor. ¡Gracias!